La cocuta ahora, es mi no la hora Malditas las horas, que me paso enfrente Todo está arreglado, sistemáticamente Estoy erotizado de amor, ya no puedo verte Hoy no me conecto, eso de la usualidad de su cuento Mucho mejor me voy al centro antes de quedarme acá Encerrado, adentro, viendo tanto su voz Toda la noche, mirando el bonito Toda la noche, mirando el bonito Cocotutadora, Cocotutadora Cocotutadora, yo me quedo Me quedo Cocotutadora, Cocotutadora Cocotutadora, yo me quedo Toda la noche Mirando la luna Y me gustan todos conmigo en una tona 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 Y me gustan todos conmigo en una tona